Agradezco de corazón este gesto de responsabilidad política que han tenido para con nosotros los niños. En nombre de todos ellos les doy las gracias. Y yo voy a seguir trabajando con ustedes. En el DIF y en la Presidencia Municipal tenemos muy claro y la parte más importante son ustedes. Porque ustedes son el futuro de Santa Cruz, Jogotlán. Yo no dudo que cada uno de ustedes se llevan un poquito de nuestro corazón. En especial saludo a estos pequeñitos y a estas pequeñitas. Que son el objetivo fundamental de los cursos que se dieron durante este verano. Y que el día de hoy son el objeto de la clausura. Saludo también con mucho respeto a los papás y mamás que se encuentran presentes. Quiero en primer lugar darles las gracias por haber confiado en cada una de las áreas que tuvieron a cargo durante todo este tiempo, estos cursos. Invertir en estos pequeñitos, invertir en nuestros hijos es la mejor inversión que podemos hacer. Y nosotros como administración el compromiso fundamental que tenemos es con los niños y con las niñas de Santa Cruz, Jogotlán. Cada esfuerzo que nosotros hacemos es por su bienestar. Estamos haciendo las 11 de la mañana con 55 minutos del día 15 de agosto del año 2018. Declaramos formalmente clausurados los cursos de verano y los esperamos el próximo año con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.